Bienvenidos gente, que tal todo? Hoy les traigo un videito que igual llega un poquito tarde, aunque no tan tarde porque aún no han salido estos personajes. Así que en este video más que nada vamos a imaginar, a teorizar, a imaginar un montón de cosas. Así que tomen asiento, les tengo un par de botanas, unos traguitos y todo lo que ustedes quieran de parte del Discord Café Lacras. Link en la descripción. Pero bueno, bueno, esto de lo que vamos a hablar es parte de las notas de desarrollo que había mencionado en el video de la colaboración. Vamos a hablar solamente de esta parte, porque el modo enviar ya le dedicamos su video y el modo ex pronto le dedicaremos también uno. Así que vamos a ello. En las notas de desarrollo nos mencionan los planes que se tienen para este año. Y uno de esos planes es... Que ya están firmando un contrato para poder ocupar los personajes de KOF XV. Ya que el Kofita solo tenía hasta KOF XIV. Aunque igual faltan muchos personajes de ese juego. Aunque quizás con lo tarde que llega este video, el contrato ese ya está todo firmado juntando polvo que ya ni se deben leer las letras. En sí, estas son buenas noticias, porque con esta licencia podríamos ver a más personajes nuevos. Así que ahora se vienen un par de spoilers. Por si aún no han tenido la oportunidad de jugar KOF XV y aún no quieren ver nada, yo me voy despidiendo de momento hasta aquí. Hasta la próxima. Un gusto. Recuerden activar la campanita, suscribirse, unirse al Discord, plaf 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 plaf. Y... ¿Dónde nos habíamos quedado? Ahora sí que sí, los personajes nuevos que podrían llegar, los que yo quiero que lleguen. Isla, la nueva waifu. Que es totalmente preciosa. Y no está ni ahí con los giles culiados. Su climax es algo interesante de ver. Y no sería algo que haga explotar el celular. O algo por el estilo. No creí que mencionaría a este personaje, pero a Shunei. Ya que por lo visual me sigue sin gustar del todo. Pero gracias a su final en KOF XV, le empecé a agarrar algo más de cariño. Y su climax. Con todo lo que demora, uno se puede ir a dormir una siestecita y el celular o ya explotó o sigue estando en su climax. Aunque bueno, no lo agregaron ni como personaje de KOF XIV. Así que... Quizás se demore mucho más el pobre. Aquí, agradecido que no hayan agregado a su versión del KOF XIV. Mirá cómo se conectan las cosas, loco. Porque me gusta más su diseño del KOF XV. El buen Antonop. Nah, nah, nah. Mirá cómo irradia facha a este tipo. Y bien carismático el tipo. Es algo que se quejan mucho del KOF XIV. De varios personajes. Nos quedamos ahí con tres personajes en lo... Comillas, nuevos, cerramos comillas. Porque también podríamos llegar a ver más cosas como... Personajes viejos que ya están en la tumba. Y con esta licencia, podrían llegar a volver y tener versiones ahí poderosas, mamadísimas. A la bandita Orochi, pero sin el estado Orochi. Pero faldos son como la otra banda que se encuentra en el online del KOF XV. Podríamos ver un Yashiro todo poderoso, todo mamadísimo. Con esto ya tendríamos dos personajes con el poder de romper la pantalla. Así que esperemos que no le pase eso al celular. Podríamos ver a la preciosura que es Shermy. Aquí sin palabras. Simplemente Shermy. Nada más que decir gente. También podríamos ver a Gris. Aunque lamentablemente no los veríamos con versiones Orochi. ¿O sí? Bueno, aquí voy a hacer una excepción y voy a agregar otro personajito más. Para ahora, ahora son cuatro, no. Y bueno, ya saben que yo agregaría felizmente todo el roster. Hablaríamos aquí un video con duración de los directos. No importa nada. Que en el KOFito se está, pero corre contramuerto. Pero en el KOF XV, ayayayayayayayay. Cuando Meloner vean, por favor. Podríamos tener personajes que ya están en el juego con nuevas especiales. O con nuevas versiones. Yo no me quejo. Y esta vez, para no alargarme tanto, les daré un flechazo, el cual los liberará de todo el oloril que tienen dentro. Aún Ash sin tener labios con Botox, esto es un punto muy importante para destacar, gente. Si el Cofitas hizo que Sylvie Paula Paula esté re bonita, Ash puede quedar bien, que no se pierda la esperanza. Y si ustedes creen que todas las especiales Climax que he mostrado de momento van a hacer explotar el celular como la 3PG de Boss Syndrome Genix, pues, se van a sorprender. Joseph, hiciste este video para hablar sobre Cof15. Gente, no les voy a mentir. También encontramos el video que deberías estar editando. Ahí, para la gente que está atenta siempre a todo el contenido. Un besito, un abrazo y un saludo y tranquilidad, que ya estarán por llegar esos videitos. Ahora, como decía antes de spamear otro video. Muchas gracias Playlist por los secretos. Hay Climax que sí o sí van a romper todo. Por ejemplo, el de Reverse. Ya hay que pedir que el celular aguante el de Otomarraga. Aparte que si se les agrega, podrían ser jugables. En Cof15 son jugables, pero a través de mods. También podríamos llegar a ver la historia de Cof15 y de Cof14. Aunque bueno, falta mucho porque recién se van a tener que enfocar en la saga de Ash. Así que, uff. Llegará, pero a su gran tiempo, la verdad. Hasta podríamos llegar a ver una epic quest centrada en estos personajes. En Shunei, Meitengum, Isla, Dolores, Reverse o Otomarraga. Y si creen que estoy fumado. Aún tengo ya mis últimas teorías. Me pregunto si este contrato también toma en cuenta los DLC. Lo más posible es que sí. Si es así, uff, 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 uy, uy, uy. Podríamos ver, na, 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 na. El equipo facheritos, el equipo fino, señores. Quizás el regreso de una activa colaboración. Ay no, con esto yo me hago emoción solo. No. Me hago puro hype y no tengo que hacerlo. Porque bueno, ya estoy teorizando nomás. Ojalá que sí. Y hablando de personajes que estaban en el olvido. Uff, podríamos volver a estos muchachonas en su versión Orochi. Tranquilo gente, que ahora lo voy a rolar. Así que que pase al que tengo a la derecha. Y bueno, nada más. Quería dedicarle algo más especial a esta noticia con KOF XV. Porque con esto pueden venir grandes cosas. Así que nada más gente, el espameo. Yo se los hice dos veces. Así que no se los voy a hacer en el final. Eso sí, ya saben que están invitados al Discord. Link en la descripción. Y les hago varias preguntas para que también dejen volar la imaginación. ¿Qué personajes ustedes esperan de este contrato? ¿Qué canciones esperan a escuchar remixadas versión Kofitas? La canción de Isla ya no será tan de los chavos al tener versión Kofitas. Pueden contarme todo lo que esperan de este contrato. Yo los estaré leyendo. Así que sin nada más que decir. Me despido y... ¡Hasta la próxima!